Hola, soy Plasteadicto y esto va a ser un video review para el DC Icons Deluxe Cyborg perteneciente o basado en el evento Forever Evil de la compañía DC Collectibles. Otra de esas figuras recientes que salió también incluida en el 7-pack famoso de Revert y acá está esta versión que básicamente trae más pero con accesorios como podemos ver del doble a las normales que generalmente es más pequeña. Como se tiene el nuevo diseño, la ventana por acá arriba. Acá abajo dice el nombre Icons con el logo de Cyborg en la O como todas las líneas DC Collectibles. Acá abajo dice Cyborg el nombre, el número 20 de la serie. Acá arriba el logo Cyborg, por acá abajo cosas legales. Por acá abajo el número 20 y el logo de Cyborg con el DC Icons y que pertenece a la línea Forever Evil o ese evento. Acá atrás las otras figuras, la serie Swamp que no la voy a conseguir. Fea Wonder Woman que la estoy esperando. Cyborg y por supuesto Deathstroke también estoy esperando. Acá tenemos una imagen más pequeña de cada una y en esta falta Static Shock. Acá tenemos el nombre del escultor. Por este lado ya lo vimos y básicamente este es el empaque. El blister que tenemos muestra todos los accesorios de una sola o un solo nivel. Como todos los diseños que nos trae un manual, en este caso yo creo que es algo útil. Tiene acá cómo se cambian los miembros adicionales o piezas adicionales y acá atrás cómo se conecta el accesorio. Fuera del empaque la figura es bastante llamativa. Antes de esa cara tengan cuidado porque vienen con este rap. Creo que es algo nuevo para DC Icons. Así que no lo vayan a hablar y pueden terminar rompiendo la figura. Ya teniendo en mano lo que resalta esta figura es por supuesto el esculpido. Me gusta mucho el esculpido. Es bastante bueno, sobre todo en el rostro. Me gusta mucho el rostro de estas DC Icons. Esta está muy buena. Se ve bastante la expresión, muy bien. También la parte de metal robótica también está muy bien esculpida. Muy lisa, pero está bastante bien ver a la parte de la como rugosa. Fíjense acá. Y está bastante chévere esta combinación de texturas. La figura tiene un blackwash que yo al principio pensé que era mala pintura plateada, pero como pueden ver si tiene cierto reflejo la luz. El lobo está muy bien hecho también. Igual todos los puntos rojos están también muy bien pintados. Resaltan bastante igual el esculpido. Muy bien también. Les comentaba al blackwash que yo pensaba que era mala pintura plateada que estaba, no sé, borrando o algo. Pero la verdad es algo que está hecho a propósito y ya vamos a ver por qué. Igual tiene acá como pueden ver acá el blackwash por acá también o sombreado. Me llamarlo sombreado mejor. Y me doy cuenta porque obviamente la figura debe estar en negro sobre plateado y por eso fue lo que pensé. Pero como pueden ver que las manos son moldeadas en plateado y también tienen blackwash. Es decir que es algo intencional y me gustó bastante ya que es la primera figura que tiene sombreado, pero también es la primera figura metalizada con textura metalizada que debería venir en esta línea. Así que es bastante chévere. Bueno, vamos a excluir a Lutton. Lutton también debería tener ese trabajo y no lo hicieron. La articulación de la cabeza es bastante deficiente. Es la peor Icons que he visto en este tema. Un poco, en verdad que no mueve nada. Hacia ningún lado, rota con mucha dificultad y se mueve en un ángulo. Muy mala articulación, en verdad. Los hombros están muy bien. Por el contrario, como pueden ver acá, 90 grados fácilmente rotan. Hay un giro en el bíceps. Doble articulación en el codo. Funciona como sencilla, pero es doble por el esculpido. Hay rotación en el antebrazo. Ya vamos a ver por qué. Los puños giran y tienen su bisagra allí. Lo que me gusta de los hombros es que cada vez están mejores. Como pueden ver allí, ni se ve la bisagra. Y tienen una muy buena articulación. 90 grados para mí es lo más aceptable. Bastante bueno diré ello. En el torso tiene dos. Una arriba y una en la cintura. La del torso está muy dura. Como pueden ver acá. Tiene un rango muy bueno, pero está muy duro todavía. Vamos a tratar de moverla hacia adelante y hacia atrás para ver si mejora. Pero esto generalmente con el movimiento se va soltando un poco. Como pueden ver acá, el circular es muy bueno. Inclinación lateral. La baja como siempre es la más efectiva. Hacia adelante y hacia atrás. Es un poco fea esta articulación, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Las piernas se mueven muy bien hacia los lados. Como pueden ver acá casi completamente. Cosa que me parece inútil porque no tengo pensado poner a Cyborg en esta pose. Bajan muy poco. Hay un pequeño giro allí por la articulación, pero no es a propósito. Al bajarla, como pueden ver, es muy poco la diferencia. Casi invisible, en verdad. Y para subir hacia adelante, en verdad que es muy poco también. Yo preferiría que fuera más hacia adelante y menos hacia dos lados. Doble articulación de una rodilla muy buena. El pie baja bastante. Sube bastante. Y tiene su inclinación en el tobillo. Muy útil y necesaria. La figura viene con un par de puntos cerrados dentro del empaque. Muy bien esculpido y como comenté, tiene el ser Blackwash que la hace ver igual de uniforme con el resto del cuerpo. Eso me gusta bastante que no hayan dejado ese detalle por allí suelto. Igual para el resto, el par de manos extra que trae. Un par de manos como abiertas, pero no tan relajadas. Pero igual tienen ese Blackwash. A veces realmente tenemos un cañón, yo creo que es sónico, si no me equivoco. Muy chévere también, que puede ser colocado como ven acá en ambas manos. Vamos a ver cómo. Además, otro cañón en forma de estornillador, que me gustó bastante, pero creo que me gustó más el otro. También puede ser en ambas manos. O podemos combinar ambos cañones al mismo tiempo. Y la manera que tenemos es que funciona así. Este entrebrazo sale completo del cuerpo, como pueden ver acá. Vamos a detallarlo. Muy chévere también. Igual el esculpido. Está muy bien con el Blackwash ahí que les comentaba. Las manos muy bien detalladas. La verdad es que me gustan bastante cómo quedaron. Igual vamos a revisar las otras. Como pueden ver acá. Esta es la mano abierta y que relajada. Los puños están muy bien. Yo creo que me gustó más un poco los puños. Y la manera que hacemos es que lo quitamos de acá del antebrazo. Muy similar al Hal Jordan y al John Stewart, pero este pin es un poco mejor. Tiene un Mushroom ahí, que hace que quede mejor, más fija diría yo. Igual para ambos brazos. Para quitar el puño de queso, tener desde acá del antebrazo. Por razones obvias. Igual que todas las Icons, se retira, se pone el puño alineado con el orificio y listo. Queda allí lista para ser utilizada. Vamos a quitar la otra también para revisar las dos más detalles. Colocamos también esta mano acá igual. Por si acaso no vio la primera vez. Listo. Y los cañones, en verdad, que están muy bien detallados. Este es mi favorito. Tienen muchos detalles. También tiene ese Black Wash igual. Es como un material un poco más flexible, una goma, como pueden ver acá. Pero se ve bastante bien. Se mimetiza muy bien con el traje. Pistura roja, pintura negra. En verdad que tienen muy buenos detalles. Y tenemos este otro. Que tiene un esculpido fantástico. Que contiene muchos pequeños detalles, tipo circuitos y cosas allí esculpidas. Bastante chéveres. En verdad que sí le dieron bastante textura a esto. Varios niveles y todo. Se ven bastante bien. Además tenemos este brazo que es completamente adicional. Como pueden ver acá abajo desde el hombro. Ustedes su propio pin allí para colocarse. Muy bien esculpido. Bastante bien también. La verdad es que es muy curioso que traiga también otro brazo completo. Obviamente acá tiene un orificio para conectar alguna de las mangueras. Y vamos a probar cómo se quita. Es la primera que lo hago. Va de acá del hombro. Hay que calar acá. Completo. Y se pone... Son como diferentes los pines, ¿verdad? Sí, es más corto el brazo adicional. Qué raro. Es muy extraño que hayan hecho esto así. Vamos a revisar qué tal está puesto. Entra allí sin mucha dificultad. En verdad bastante sencillo. Se ve bastante bien también. Pero la articulación del hombro no existe. Únicamente es para rotar. Pero no hay apertura lateral. Muy mal en verdad. Vamos a revisar el pin. No, sí, es verdad. No hay. No hay movimiento. Es como... Qué perezosos son. Pura flojera. ¿Qué les costaba poner una articulación allí para que el brazo funcione? Lamentable. El bíceps se gira y el codo tiene una articulación sencilla. Y si algunos de ustedes se preguntan. ¿Qué tal entra la mano acá? Les comento que... Sorpresa. No hay pin para la mano. Esto es un cañón. No está pintado al borde. Si lo pueden ver ahí, se ve bastante raro, diría yo. Tenemos también, por supuesto, como accesorio. Vamos a colocar este salvo por acá. Este cargador, batería, no sé cómo se llamará en verdad. Está muy bien esculpido, claro. Parece un motor de carro. Básicamente es posible que eso sea lo que sea. Tiene buen peso, no está hueca. Y ahí solamente viene para conectarse con estas tres mangueras. Que están hechas de plástico. No son... Son flexibles, pero no tienen guaya ni nada. Me gusta que tuvieran guaya porque como pueden ver allí, no son muy buenas para cambiar de forma. Buscamos los orificios. Acá hay uno. Este va a ser para la gruesa, obviamente. Son iguales los que tenemos. Vamos a colocarla. Y los dos pequeños van acá. Estos que están acá pequeñitos también, un poquito más arriba. Vamos a lograr hacer a través de la cámara, si lo logras. Vamos a faltar el otro. Colocamos acá. Y... No es lo más fijo del mundo. Creo que lo pudieron haber hecho un poco mejor, quizás. Pero... Ahí entra. Entraemos allí. Y la idea es tener esto acá. Y poder conectar a Cyborg. No se lo me gusta mucho. Para conectar a Cyborg tenemos que quitar este brazo, o cualquiera de los dos conocidos, este brazo en particular. Y colocarle este cañón que le llamo sónico. Que es el que tiene el orificio, por lo menos para la manguera... Más gruesa. Podemos comentar... Comentarlo supongo que sin este brazo, pero no tendríamos donde chuparse a manguera. Entonces vamos, acá en el brazo hay los otros dos orificios pequeños. Acá. Y aquí está el grueso. Y la verdad es que es un accesorio que no me interesa mucho. Lo estoy colocando acá básicamente para ver qué tal se ve y para que ustedes lo vean también cómo funciona. Pero la verdad nunca me pareció que valga la pena... No sé, no... Supongo que el esculpido de esta batería... Me parece... Como muy imponente como para... No sé, no me gusta mucho. No sé qué opinan ustedes del accesorio, en verdad. Vamos a tratar de alinear cómo van los orificios. Conectamos primero la manguera grande. Y esas son las cosas que uno hace por... Por... Básicamente curiosidad y por complacer a ustedes y la curiosidad de ustedes. Porque en verdad... Como comenté, cero interés en este accesorio. Volcamos las mangueras pequeñas... Ahora en este brazo. Vamos a ver allí. Ahí está la primera. Y no me imagino haciendo esto todo el tiempo para moverlo, en verdad. Si si va a salir... No, creo que lo voy a dejar. Pero bueno... Ahí está que quedara como al menos así. No sé por qué, en verdad... No sé, si esto es muy acrílico del cómic... Creo que en el cómic... Pudieron haberse inventado algo más... Imponente, diría yo. Para colocar... A Cyborg a cargar sus miembros o qué sé yo. La verdad es que no es algo muy... Cómico de poner. Sería algo más o menos así. En mi mente yo lo veo así. No sé qué dicen ustedes. En verdad es algo que no me da mucho feeling. Supongo que para posarlo quizás sería como chévere. Pero sería como muy... No sé. No me inspira... No sé, nada. Está conectado ahí... No sé. Yo creo que lo hemos hecho más grande. Quizás algo vertical. No sé. Pero esto, en verdad, sí no me gusta mucho. No sé qué... Si seré yo. No sé si a lo mejor es algo general. No sé qué dicen ustedes. Déjenme comentar a ver qué están ahí. A ver qué tal les parece. Ahí se ve comparado con Superman y Batman. Por supuesto, es la comparación más obligada que hay que hacer. De otras webs. Cada una es de distintas webs. Y como pueden ver allí. La escala sigue siendo la misma. Me gusta mucho que sean diferentes tamaños. Igual acá con Aquaman y Linterna Verde. También de webs. Todas diferentes. Muy bien. La verdad. Me gusta bastante la diferencia de tamaño. Y ahí se ve con un Shazam Custom. Que van a ser a partir de un Black Adam. Ya que nos van a gastar el Shazam. Y con Flash. Y me gusta mucho como se ven. Por supuesto. Acá está comparado con un S.F. Wars. Y un Marvel Legends. Para que ustedes vean más o menos como está la escala. Esta figura supuestamente es idéntica a la del S.I.V. Pack. Así que si es así. Aquí tienen una comparación. En línea general es una figura bastante buena. Me gusta mucho. Y como las últimas webs de Icons. Muy sólido. El esculpido es bastante bueno. Fantástico diría yo. El trabajo de pintura es bastante bueno. No voy a decir que es excelente. Pero sí es bastante bueno. Las partes intercambiables son magníficas. Me gustan todos los accesorios que tienen en los brazos. Son bastantes buenas alternativas para colocar en cualquier manera que prefieras a Cyborg. Con cualquiera de las armas que prefieras. Con las dos armas. Sin las armas. En verdad que es muy muy versátil esta figura. Me gusta bastante. En verdad estoy muy complacido. A excepción de este accesorio por supuesto. No me gusta mucho como se ve. Aunque en verdad reconociendo que viendo las fotos me parece que es como que decente. Solo que no vale como la pena el trabajo que cuesta ponerlo. Por supuesto ya mezclada con las otras. Dice Icons se ve fantástica. Me gusta mucho esta línea. Me gusta mucho como son todas las figuras juntas. Y en verdad creo que vale la pena tenerlas así. Si vas a colocar una con otra línea. Quizás no funcione así de bien. Muy recomendada. Por favor denle like y compartan este video si les gustó. Si no también. Y ubíquenme como Aroba Plastic y Nueva Adicto para más fotos de mis figuras. Y futuros reviews. Muchas gracias y hasta luego. Colocamos la manguera acá. Vamos a ver. Fuck. Fuck.